Durante la mañana de hoy ha sido necesaria la presencia de alféreces de tránsito en el cruce entre la avenida y la carrera 36 ante el no funcionamiento en los semáforos. Y es que en video se evidencia cómo un habitante de calle rompe el andén y tira con vehemencia los cables que salen del piso, causando el daño en los semáforos de este sector. El hombre tranquilamente llega a esta esquina, verifica que nadie lo vea y en medio de la soledad de la madrugada fractura el cemento del andén para posteriormente hacer el daño en los semáforos que tanto se necesitan. Una situación que de nuevo exponen los comerciantes de esta zona, quienes por este medio ponen en evidencia una problemática más de las que a diario vemos cómo se repite también en otros sectores de Barranca Bermeja.